Señores y señores, bienvenidos esta noche a lo que va a ser el Concierto del Amor 2024 acá en calle 13 de Zona de Ventas, señores. ¿Organizados por quién? Por Chane y Salsabar y la Díez, señores. Señores, en esta noche del Concierto del Amor, de verdad, tenemos un público increíble. Los palcos están a reventar, las graderías están a reventar, el platino está a reventar. Y verdad, la noche promete demasiado. Cuéntame, ¿qué tal la estás pasando? Excelente, espectacular. ¿Vienes en plan amor o amistad o las dos? No, solamente amistad. Señoritas, ¿qué tal la noche? ¿Qué tal la expectativa? ¿Cómo la están pasando? Eso está buenísimo, está repleto, esperando ya los artistas. Los conciertos de todas estas firmas siempre son un éxito. Cuéntame, ¿qué expectativas tienes de esta noche del Concierto del Amor? Bueno, las expectativas son muchas. Por primera vez o no, ya había venido o había tenido la oportunidad de venir a Les de Castro y mucha gente no ha tenido la oportunidad de verlo. Es una cosa sin precedentes. Super genial, el concierto está muy bueno y el espacio está muy bonito. Espectacular, hay unos DJ increíbles y nos las hemos rozado todas. No, espectacular, o sea, Chané y nos dejas cada vez asombrados. Espectacular, realmente apenas estamos comenzando y se siente un ambiente sin palabras. Bueno, como siempre el público salsero respondiendo a los buenos eventos, la buena energía y bueno, vamos a darla toda con lo mejor de la salsa. La vengo a pasar muy delicioso, veo, es la primera vez que estoy en ese sector, me parece muy, muy delicioso, o sea, es un ambiente, falta calorcito solamente de Miami y sería algo así parecido a Miami y Puerto Rico, que se ha estado allá en conciertos de salsa y eso, bien rico. ¿Cuál es la favorita de la noche? Isla Bonita. Isla Bonita. Isla Bonita, epa, el tuyo. Isla Bonita. ¿Canción favorita de Isla Bonita? Esperándote. Alex de Castro. ¿Canción favorita de Isla Bonita? Ay, tengo muchas, pero una, lo mejor de mí. Alex de Castro. ¿Canción favorita? Avanza y dime. Al concierto, Alex de Castro. Total, total. ¿Canción favorita? No, todas, 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 nada que hacer todas. Uy, realmente difícil, porque todos tienen una talla y una altura brutal. Alex de Castro. ¿Canción favorita? En defensa propia. Isla Bonita. ¿Canción favorita? Juego. ¿Artista favorito de la noche, Bella? Isla Bonita. ¿Canción favorita? Cuidándote. Oye, mira que las mujeres hoy están emocionadas pidiendo esa canción. ¿En serio? Pero demasiado. Buenísimo. Invitadísimos aquí en Bogotá. Vengan, Chané, espectacular el sitio. La 10. Vamos con 10. Y mi Mónica, que la amo. Ay, sí. Siempre. Bueno, estamos felices. Gracias a Dios, un lleno total. Mira, la experiencia que le están brindando la gente el día de hoy está increíble. Tú, como organizadora, invítalos a la gente para que vengan a este y a todos los eventos que vamos a tener. Bueno, quiero contarte que este es nuestro tercer concierto del amor. Y pues, como ves, lleno total, se viene para noviembre 2, la noche blanca. La va a hacer el Girardot y como ves, vendemos son experiencias, no una fiesta normal. Pero la verdad lo que viene es bueno. Así que chismose en las redes porque lo que va a hacer es una cosa de locos. Preparado para el 2 de noviembre también en Girardot. Allá nos vemos también. Bueno, a todos los que nos están viendo los invito a la noche blanca aquí. Ah, no, es en Girardot. Bueno, el evento patrocinado por Chané. Una invitación para todos los salseros para que vengan a la 10 y a Chané. Los mejores eventos de salsa. ¡Talos! Los invito a todos aquellos que sean salseros que vengan a disfrutar con Chané. Chané, la casa de la salsa. Espectacular. Ok, súper invitadísimos. Chané, la 10. Nada, como siempre los invito a que no se pierdan de los súper conciertos que hace Chané y la 10. Y apoyando siempre a Moni y a todo su equipo de trabajo. Los invito, mejor dicho, súper recomendadísimos. Los próximos eventos, así como este, excelentes. Por favor, síganos en Chané, la casa de la salsa romántica y la 10. ¿Dónde vamos a conseguir las boletas para el 2 de noviembre? Bueno, estamos en el 311-855-8660-310-204-2994. Búscanos en redes sociales como Chané, la casa de la salsa romántica y arroba la 10. Señores, esta noche estuvo cargada de mucho amor, de mucho romanticismo, de mucha amistad. Porque este concierto, el amor, de verdad que estuvo una cosa increíble. ¿Qué les puedo decir? No solamente hubo artistas invitados, también hubo DJs. Los palcos estuvieron llenísimos. Las platinos iguales, las graderías iguales. De verdad, a todos, muchas, muchas, muchas gracias por asistir a los eventos que realizamos aquí. Siempre de Chané y de la 10, señores. Este no es el último evento del año. Recuerden que ahorita el 2 de noviembre vamos a tener uno. Y por ahí vamos a estar contándoles como chismecitos. Así que recuerden estar pendientes de las redes sociales de la 10, de Chané, señores. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos por venir y disfrutar de este concierto del amor. Feliz vez del amor y la amistad para todos. Que tengan muy buena noche, bendiciones.